Muchas personas les gusta coleccionar todo tipo de objetos, desde fotografías, sellos, postales, monedas y muchas cosas más, que nos terminan apasionando y practicando en nuestros tiempos libres. En el Cantón actualmente existen coleccionistas de monedas, quienes se reúnen semanalmente para intercambiar, vender o comprar estos objetos. Ernesto Mejía Velasco es uno de los integrantes de este grupo de coleccionistas. Viaja desde Quevedo y también se ha dedicado a vender estos cuerpos metálicos. Lleva más de dos años en esto y nos cuenta cómo empezó a entusiasmarse por este tipo de colección. Me nació buscar cómo comprar más, o sea, lotes grandes para poder tratar a vender, para dedicarme más. Entonces, de esa manera fue que empezó todo. Tener una moneda especial en el bolsillo, conservarla o hacer un intercambio puede resultar muy entretenido. Reales, monedas, monedas de plata que me llaman la atención de ciertos países que hay monedas que son escasas, de como El Salvador, de Nicaragua, hay unas que me llaman la atención bastante. Entonces, se las busca. Se sabe que las monedas de un centavo, veinticinco, cincuenta y de un dólar tienen algunas variaciones dependiendo del año de elaboración. Esto es lo que les da un valor adicional, tomando en consideración que el monto se incrementa con el paso de los años. Moneda de dos reales, de 1833 de aquí de Ecuador y de 1834. Tengo de España, tengo de México y unas que otras de Nicaragua y de El Salvador. Así que si usted está interesado en adquirir alguna moneda específica o iniciar coleccionando este tipo de objetos, puede asistir al Centro Cultural ubicado en la calle Atahualpa o comunicarse al 0987576495. Más medio, colocación a subastas y coleccionar. Más medio, colocación a subastas y coleccionar.